¿Qué es ICAN-61? Con la seguridad en el internet y con otros temas que están relacionados a la privacidad de datos. Excelente. La gente se preguntaría, ¿qué tiene que ver ICAN-61 con mi vida? ¿Qué es eso? No es una reunión de personas técnicas, ingenieros o matemáticos allá, pero es mucho más. Claro, mira, yo diría que ICAN, esta gestión de recursos críticos de internet o identificadores únicos de internet en las direcciones IP y los nombres de dominio, conocido como DNS por sus siglas en inglés, son el corazón de internet. O sea, para que una computadora pueda encontrar a otra en internet o un usuario pueda encontrar a otra en internet, necesita del DNS. Sin esto, no se pueden comunicar. Digamos, esta es la forma central. Esto tiene que funcionar bien y para nosotros que funcione bien tiene que ver también con la forma en la que todo el mundo llega a tomar las decisiones. O sea, como comentaba Pablo, este es un esfuerzo multipartito, multisectorial, donde convergen distintos sectores a discutir sobre temas relevantes. Yo daría un poquillo de contexto por ahí también. O sea, hoy estamos en Puerto Rico y a mitad del año viajamos a Panamá y luego vamos a Barcelona. Y las reuniones de ICAN así se rotan año con año. Y la idea es acercarnos justamente a las comunidades locales y a las comunidades regionales para acercar, digamos, esta toma de decisiones, desde luego ahora en la región de Norteamérica, pero muy cerca del Caribe. Estamos muy cerca del Caribe, lo cual propicia que gente local, gente de Puerto Rico, nos pueda acompañar muy fácilmente a la reunión. Son reuniones gratuitas y abiertas. Pero también por la cercanía geográfica esperaríamos que otros amigos del Caribe, de las islas, puedan venir y compartir esta experiencia. Tuve la oportunidad de estar en Abu Dhabi con Pablo, que la delegación de Puerto Rico fue una experiencia increíble. Y qué bueno ver que Puerto Rico está disponible, ¿no? Está abierta la facilidad de aquellas personas que están viendo este video, que sepan que la reunión de ICAN está corriendo todo normal y que Puerto Rico está ready. Sí, ciertamente. El gran mensaje era, Puerto Rico está abierto para hacer negocios. Y una vez más hemos tenido la oportunidad, primeramente queremos agradecer a ICANN por habernos dado ese voto de confianza y hemos podido cumplir con esa misión, demostrarle a ICANN que sí estamos abiertos para negocios, de que sí pueden venir aquí y podemos darle a nuestros participantes, tanto del exterior como locales, de tener una experiencia genuina y concreta de lo que es una conferencia de este nivel. Es importante destacar que ICANN es la primera conferencia de alto nivel transnacional que se va a dar en Puerto Rico y hemos tenido esa oportunidad gracias a ese voto de confianza que nos dio ICANN. ¿De dónde las personas se pueden registrar? Porque desde estudiantes hasta profesionales, coders, todo el mundo puede participar, ¿correcto? Eso es así. La participación es totalmente gratuita. Va a ser en el Centro de Convenciones de Puerto Rico del 10 al 15 de marzo. Hay varias maneras de poder registrarse. Una es visitando ICANN61.pr y ahí pueden registrarse o pueden visitar también la página de ICANN.org y buscar por la región, por la reunión de Puerto Rico, donde también se pueden registrar. Meetings.ICANN.org y ahí van a conseguir el flyer donde aparece ICANN61. ¡Gracias!